Hola que tal, Serán aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel, esta vez continuando con las filtraciones que se vinieron con la versión 1.1.1 Seguimos con más cartas que van a estar saliendo muy pronto, supondría yo que todo esto va a salir dentro de un mes Así como esta última caja, este último sobre, salió un mes después del anterior Igual, mencionamos la vez pasadas las estructuras, así que les recomiendo mucho ver ese video Links en la descripción, también para que no se estén comprando estas cartas y se ahorren un poco de gemas Vale, entonces, primer ahorro, lotes o bundles, así como los que son el de Ash Blossom y el Relámpago Van a ver más de ellos, el primero que tenemos confirmado es el de el infinito temporal, Impermanence Como lo pueden notar en el fondo, y este tiene también un poco de texto, así que creo que es el que más rápido va a llegar Ojo, lo raro es que este tiene el número 6 como producto Ya sabemos que hay 3 dentro de la tienda, pero entonces hace falta el número 4 y el número 5 Y, sorpresa, también hay otros fondos así como este, que exactamente tienen el número 4 y número 5 Este es el fondo número 4, una disculpa porque mi fondo normal son estrellas, así que este al ser estrellas pues se ve como parte de mi fondo Pero bueno, por lo menos hay en la esquina un planeta, así que qué mejor que le caiga un meteorito encima, ¿verdad? Entonces, este es el bundle de Nibiru, otra muy buena handtrap Y por último tenemos también el fondo 5, que al principio no sabía para qué era, pero si todos son staples muy buenas Busqué nada más mis staples y dije a ver qué staple hace falta Y había uno que precisamente tenía el mismo fondo Que es Orbident Droplet, Gotas Prohibidas Así que ya saben, esas 3 cartas muy buenas van a llegar pronto en promociones Como siempre, esas nada se van a poder comprar una sola vez y desgraciadamente no se van a poder desmantelar Pero ojo, si ya tienen las 3 copias, igual sí les convenga ya que te vienen 10 sobres gratis Y ya con eso pueden desmantelar alguna de las copias que ya tengan desde antes Recuperando 10 CPs por lo menos Dependerá de cada quien si ve que sí es factible o no Si no, se la pueden esquipear Pero sí, regresando al tema de que las otras 2 son 4 y 5, deberían de llegar antes El problema es que la número 6, que es el infinito temporal, ya tiene descripción y las otras no Lo menciono por si llegan en su orden Luego nos pasamos a los siguientes sobres Desgraciadamente no hay ninguna imagen, esto es puramente texto Y son 2 sobres Inferiré que ambos van a venir al mismo tiempo Ya que siempre salen 2 sobres a la vez La vez pasada fue sobre con muchas cartas nuevas Más el sobre sí creo que traía algunas cartas nuevas Y la mitad eran cartas reimpresas Luego este último sobre fue varias cartas nuevas con un poco de reimpresiones Y un sobre con puramente reimpresiones de fusiones Entonces inferiré que estos 2 van a llegar juntos Pero van a traer mitad nuevas y mitad reimpresiones Aunque varios de estos arquetipos son prácticamente muy nuevos No sé qué cartas podrían reimprimir en cada uno Pero bueno, ustedes miran en los comentarios El primero es Wandering Travelers Y así como llegan varias noticias acerca de los packs Nos cuentan siempre 5 de las cartas que van a venir Así que también tenemos confirmado Pero no nada más eso Esta por ejemplo, Blue Wanderers y Snow Tiene también animación Haciéndola más que confirmada que va a llegar También en el mismo pack viene Machina Reinforce No va a leer las cartas Si alguien quiere leerlas las puede buscar por ahí O también le puede poner pausa si es que alcanza a leer las cartas Este desgraciadamente no tiene animación Luego nos pasamos a Rite of Aramesir La cual ya introduce el arquetipo de los Adventurer Los Tokens Y bueno, aunque el texto no menciona alguna de las cartas Pues el mismo Rite menciona otra carta que es el Faithful Adventure Entonces supondremos que también Faithful Adventure La carta continua va a venir Y esta también menciona cartas de equipo Para este arquetipo Desgraciadamente hay varias cartas Entonces podría ser que venga algunas y otras no Así que no mostraré ninguna Pero saben que sí o sí va a venir esto Y por si fuera poco También les voy a confirmar que va a venir esta otra carta Ya que al igual que los pingüinos Tiene también animación Entonces casi seguro que va a venir todo en el mismo Igual que las anteriores Esta menciona también cartas de campo Desgraciadamente hay dos Así que no sabemos si van a venir las dos O solamente va a venir una Pero bueno, ya por lo menos ahí ustedes Se pueden ir dando una idea De más o menos cómo pueden armarse el deck Seguramente va a hacer falta más cartas del arquetipo para después Nos pasamos al Gunkan Suship El cual también tiene una animación No se mueve mucho pero bueno También tenemos el Magiquei Fien Igual tiene animación Y por último más soporte a los Evil Twins Igual con una animación Y perdón, me equivoqué No son cinco cartas Son seis cartas por sobre Y bueno, creo que esta es la primera vez De hecho que ponen seis cartas En la descripción Generalmente siempre son cinco Si checan todas las noticias van a corroborar Que efectivamente son cinco cartas nada más Igual y de ahora en adelante siempre pongan seis Como las cartas destacables Nos pasamos al siguiente pack Valiant Wings Igual de este vamos a ver seis cartas La primera son los Starry Knights El cual no tiene animación todavía Luego tenemos al Borderload Riot Dragon Monstruo ritual de los Borderloads Igual tampoco tiene animación todavía Pero puede que luego le metan alguna Luego tenemos el Exocister Mikailis Mikailis Esta sí tiene animación Luego tenemos un Synchro Zoroa Igual tiene animación Nos pasamos al Master Flare Hyperion Igual con animación De hecho estas últimas todas tienen animaciones Muy buenas Y por último al Borderload Dragon Igual con una muy bonita animación Si se fijan todos estos son como soporte Arquetipos que ya están Mientras que el otro sobre Es más sobre nuevo Entonces supondría yo que este segundo sobre Va a traer más reimpresiones Básicamente siento que esta expansión Va a ser como la expansión de hace un mes que tuvimos Donde el sobre Synchro Nos trajo varios Synchros nuevos Pero también nos reimprimió varios Que teníamos ya antes Y los sobre fueron casi puras cartas nuevas Con unas cuantas reimpresiones Entonces creo que va a ser así más o menos Y con eso terminamos este video de filtraciones Ya con eso termino Todos los nuevos sobres Packs y bundles Que van a traer Para que se ahorren un poco de gemas En todo caso de que les interese algo Ya el siguiente video El último video de estas filtraciones Van a ser cosas más un poco dispersas Cosas que probablemente vayan a llegar Hasta mínimo un mes O incluso hasta más tiempo Pero bueno Muchísimas gracias a todos por haber visto este video Recuerden dejarles su buen like Si les gustó Y también Ya saben que para cualquier cosa de noticias Y filtraciones Aquí están en el lugar correcto Entonces los veo en el próximo video En donde hablaremos un poco de más rangos Tal vez los rangos que al fin queríamos También unas cuantas cositas Pero lo que más me intriga a mí Es un nuevo ticket Pero bueno Ahora sí me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!